Música Vamos a preparar la tortilla española, ¿vale? Y os voy a explicar todo el procedimiento. Vamos a preparar, encelamos las panadas y las cortamos en láminas. Música Pues una vez que hemos pegado, lavado y la ventana de agua, las patatas las liminamos. Más o menos un grosor de 2,3 metros, como pensáis, a gente que le encanta que estén mirando a la patata, a gente que esté más crispy, es a gusto de cada uno cortar sus patatas. Una vez cortadas, podemos hacerle a calentar una sartén y hacerle una. Música 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 Lo activamos y de vez en cuando subimos, y luego va cogiendo aire y la tortilla quedará más esponjosa. Una vez que tenemos aquí el huevo, yo voy a añadir un poquito de sal, las patatas ya lloran su sal con la cebolla. Añadimos un pelín, un pelín de sal, un poco demasiado, bueno, mucha, no sé, como os guste. Lo que hacemos es, con el bol del huevo, echamos las patatas. Siempre que un precaución, con una espumadera, una espumadera de agujeros, no hace falta tampoco escudir demasiado. Si es mucha cantidad, como aquí, tengo que elaborar varias para que podáis un modo de gusteis, si que es necesario escudir porque es mucho aceite. Aquí no, aquí son pocas patatas con una espumadera, bastaría. Lo que hacemos es ir agregando al huevo. Bueno, dos buchadayotas en la sardel. Y lo ponemos al fuego, siempre con precaución. El huevo y la patata lo tenemos que mezclar. Esto está perfecto para elaborar ya la tortilla. El problema es que cuando pasen unos minutos, la patata ha absorbido todo el huevo. Cuando vienes a elaborarla, cuando tengas como una cara hecha que le quieras que dar la vuelta, la tortilla se va a romper. No va a ser capaz de hacer, por ejemplo, tortitos pequeños para una tapa, para un pincho, se los va a romper. Entonces, voy a añadir otro huevo, damos unas vueltas y va a ser la textura perfecta. El aceite lo ponemos bien caliente. Y vamos a subir el fuego. Lo vamos a echar. El aceite está caliente, muy caliente. El aceite está caliente, muy caliente. Para que ella se haga lentamente, se dore y no se quede. ¿Vale? Siempre con mucha precaución esto, ¿eh? Damos la vuelta. Ponemos un poquito de la sartén, ella sola vez se va colocando. Para saber que la tortilla está por una cara, lo mejor es mirar a través de ella y ver. Ahora mismo no hay humo, porque está cruda. Sale humo transparente y cuando empieza a ser muy visible hay que darle la vuelta. Porque ella ya ha adquirido un color dorado. Puede dejar más tiempo y se quema. Perfecto. Dejamos una cuesta ahí. Dejamos una cuesta ahí. Lo dejamos en la paleta. Y cogemos la cara más bonita. Me gusta, es la mano, ¿no? Ya está, ya está, ya está, ya está. La paella es un trato muy típico en toda España. Se puede hacer de verduras, se puede hacer de marisco, que yo os he elegido. Todo es posible. ¿Vale? Para empezar, hemos empezado con un fumet, es súper importante el fumet para la paella. Yo lo que he hecho es coger durante unos minutos solo, para coger el sabor, en las gambas. Los he sumergido como cinco, seis, siete minutos, solo para que quede el sabor del fumet. Después he cocido los fogamantes, otros cinco o seis minutos, para que quede el sabor. Y ahora lo que voy a hacer es meterlos en inglés, no hace más. Los voy a sumergir igual, durante tres minutitos o así, y los saco. Después formaremos la paella y una sartén especial. Esta es la sartén donde cocinamos la paella, para que el arroz quede muy uniforme, se cocine, no se pase el de arriba, no se pase el de abajo. Por eso tiene esta forma grande y no mucha altura. Igual, durante unos minutitos para que quede el sabor en el fumet. El fumet de la paella es súper importante. Esto es un fumet, el fumet es la palabra técnica que usamos nosotros, es un caldo para mojar cualquier arroz, cualquier deduque. Se pone agua a hervir y después lo que se hace, se van agregando los moriscos. Empezamos con las gambas, las he cocido cinco o seis minutos. Después los fogamantes, lobster. Los hemos cocido cinco o seis minutos y los sacamos. No están terminados, después los terminamos en la paella. Y después hemos metido los mejillones para que todo esto cueza y quede un fumet, un caldo, como lo llaméis, en perfecto estado para después mojar nuestra arroz y que quede un sabor excelente. Vamos a cortar en mirada un poquito gordita. Estas tiras son perfectas para el corte de la paella. El pimiento rojo. El verde lo vamos a cortar en forma triangular. Pero esta talla es perfecta para lo que es el pimiento rojo en la paella. Lubrador. Yamos. Queijén poendas. F olmuş. Si es pesados sus? Saludaszt. ¡Ahh!... En elaborate... Enlas. Los gallones ya los tenemos, los vamos a sacar. Los gallones ya los tenemos, los vamos a cortar. Los gallones ya los tenemos, los vamos a cortar. Los gallones ya tenemos, lo que es el pimiento, la cebolla, el ajo, vamos a sacar. Los gallones ya los tenemos, los gallones ya los tenemos, los gallones ya los tenemos, lo que es el tamaño perfecto. Los gallones ya los tenemos, lo que es el pimiento, la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla. Los gallones ya los tenemos, lo que es el pimiento, la cebolla, la cebolla, la cebolla. Los gallones ya los tenemos. Gracias. Gracias. Lo patimos, este muevo por ejemplo, es que hay que bastos nos puse, claro, vamos a estar bien partidos, vamos a repartir una cantidad pequeña en cada plazo. Lo dejamos así porque seguramente Es importante que tengamos que partir más ahora. Rellenamos lo que es la base del plato. Ahora lo que hacemos es cogerla y ponerla todo. Le damos la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo y mezclarlo. Es un mismo procedimiento. La leche, el huevo, la sartén, después se saca, se pasa por una mezcla de azúcar fina y canela. Se pasa un poquito, simplemente se le echa, eso ya al gusto. Yo prefiero echarle un poquito y no demasiado. Además, la canela limpia es muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.